Acá, uno de la fuerza popular. A pesar de que los cuestionamientos contra este partido es frontal y contundente, ¿qué está haciendo para poder acalar en la población? Yo le voy a decir antes primero que estamos en la región y al señor Murillo, a la hermana del señor Murillo, lo han sacado ya de la contienda, está excluido. Y él tiene que apelar a Lima, que es muy difícil al jurado. ¿Usted cree que va a ser difícil? Sí, es muy difícil porque ya no puede ir hasta, mejor dicho, a realidad lo que ha hecho. Pero usted sabe que en este panorama puede pasar cualquier cosa. Sí, puede ser entonces, pero la cuestión está que está excluido el señor Murillo. Y lo digo desde la región donde estamos. Y me preguntan sobre mi campaña. Yo estoy haciendo una campaña franciscana, así, visitando amigos uno por uno. El día de mañana va a haber una apoyada. O sea, hay una serie de actividades que está usted haciendo. Así es. Muy bien, pero lo que quisiéramos... Es una chocolatada para un niño pobre de Quechica. Correcto, pero lo que quisiéramos saber es qué está haciendo usted, qué está ofreciendo. Bueno, lo que yo ofrezco es simple y llanamente, es lo que ya todos han escuchado en las radios y en los periódicos. Lo primero es, como una acción personal propia mía, es traer la vacancia del presidente Martín Vizcala. Pero eso no va a ser muy sencillo. No, aunque no sea sencillo, pues lo voy a tratar de hacer. Va a ser una propuesta que voy a hacer primero en la bancada, luego de eso cuando estemos adentro. Muy bien, pero ¿cuál es la fuerza que realmente tiene un CEDES? Como le digo, ¿no? Hay serios cuestionamientos contra su partido político. Los partidos Somos Perú, el partido PPC, el resto de los partidos están con 2 o 1%. Nosotros estamos en primer lugar, o en segundo lugar, casi. ¿Eso es suficiente? No, estamos haciendo una gran campaña bajo la sombra del señor Alberto Fujimori. Vamos a recordar todas sus obras que él ha hecho, el único presidente que ha hecho buenas obras a nivel de todo el país. Ahora, lo que quisiera saber es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué le pide la gente acá en Guadalco? La gente, simple y llanamente, me pide que yo sea un legislador. Lo que se hace en el Congreso, en el Congreso, uno va a ser congresista para legislar, para fiscalizar. Y eso es lo que voy a hacer, fiscalizar. No solamente al gobierno regional, sino también a nuestros gobiernos regionales y gobiernos locales y provinciales. Y esa plata que sobra de la corrupción, lo voy a trasladar a los centros poblados menores, asentamientos humanos y comunidades campesinas. La mayoría de candidatos al Congreso están diciendo que van a anular la inmunidad parlamentaria. ¿Usted comparte eso? No se puede anular la inmunidad parlamentaria. Porque seríamos un blanco inmediatamente de aquellos que están queriendo vernos adentro. No podríamos hacer ninguna denuncia ante nadie. Porque estaríamos expuestos para que nos metan a la cárcel inmediatamente y que no prospere ninguna denuncia. Pero meterían a la cárcel si ustedes tuvieran sentencia, serían delincuentes. Pero existe también una figura para que puedan ser sacados los congresistas que delinquen. Hay una comisión especialmente que ve esos casos para que puedan salir y sacarlos desde el Congreso. O sea que existe la inmunidad. No es permanente ni eterna. Sino que has visto tú que hay varios congresistas que han salido afuera. Muy bien. ¿Qué dice la población entonces? La población que tenga confianza en una persona que así como yo, como tú, como cualquiera, que somos personas que no tenemos millones para gastar como lo están diciendo otros, que utilizan los recursos del Estado. ¿No? Este señor Murillo que está utilizando, dándole a su hermano camionetas, personal y una serie de cosas. De repente ya no me dejan salir de la región. Muy bien. Muchas gracias.